Si me lo pregunta de esa manera, le responderé que siempre, siempre me han gustado pálidas, con ojeras violáceas y miradas perdidas. Esa falta de vitalidad es importante. Jamás en la vida me fijaría en una mujer extrovertida. Para dar con ellas basta tan solo con caminar por el paseo peatonal al caer el crepúsculo. O ir a esas fiestas góticas donde es posible encontrar especímenes increíbles, delgadas, cabavéricas. Una vez establecido el contacto les hablo y las seduzco con todo mi conocimiento en ocultismo y metafísica. Luego las llevo a mi casa. Bebemos y nos drogamos hasta que se producen ellas ese sopor y la inconsciencia. Luego las llevo al baño. Las desnudo, situándolas al interior de la gran tina de fierro enlozado que lleno de hielo. Así emulo el complejo rigor mortis. Cuando parecen verdaderos fiambres las traslado a mi lecho y las poseo tantas veces como puedo hasta quedar rendido junto a su cuerpo inerte. Me recobro cuando su temperatura aumenta y comienzan a temblar, liberándose de ese ensueño. Así como ve, mis relaciones no eran duraderas. Recobrada la conciencia, ellas me amenazaban y acusaban, yéndose enfurecidas y tristes, llorando desconsoladamente. Y eso que yo, y eso que yo no las obligué. Debo confesar también que con el paso del tiempo, todo este rito y sus desagradables consecuencias produjeron en mí un tedio tremendo. Haciendo de mis incursiones sexuales algo predecible y monótono al final. Y producto de este desánimo, me torné distraído. Tanto así, que en una ocasión olvidé, juro, juro que sin querer, a mi amante de turno en la tina de fierro enlozado. Sin proponerme lo había dado el paso definitivo. Sin querer lo había traspasado el límite. El error y la casualidad me habían otorgado la esquiva felicidad. Con esto pude extender mis relaciones por unas semanas. Sin ningún problema. Con el tiempo, mejoré las técnicas de conservación. Ensayo y error creo que le llaman. Un corte por aquí, un frío local allá. La palidez y el rigor son lo más importante a la hora de buscar la belleza sustensa. De cómo me deshago de los cuerpos, eso no se lo voy a responder. Prefiero no hablar. Es mejor no hablar de ciertas cosas. Usted sabe. Pero sí puedo confesarle, con total franqueza, que mi vida se ha visto transformada ostensiblemente. De manera tal que ahora establezco relaciones que se extienden por meses sin contratiempos de importancia. Finalmente puedo señalar que el sexo es la mejor experiencia de la vida. Y por qué no decirlo. También de la muerte. Y más aún, cuando se goza de este sin ningún compromiso. Aunque, si usted me disculpa la infidencia, resiento que me estoy enamorando de mi última conquista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!